Música Sentado a la espera de un acarrecer Frotando sobre un lago de un cerdo azul En esta realidad, me comienza a hablar de ti Las aves muy temprano cantan tu canción Ese aspecto del camino es un poema de Tu indelible voz que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca, empiezan y andoró Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas Me hablas y cada día Siento que me muestras tu bondad Música 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 Mira a Dios, abres caminos, nubles promesas, luces y tierras, mi Dios, así eres tú. Mira a Dios, abres caminos, nubles promesas, luces y tierras, mi Dios, así eres tú. Mira a Dios, abres caminos, nubles promesas, luces y tierras, mi Dios. Estás aquí, sanando mi corazón, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón, te adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón, nubles promesas, luces y tierras, mi Dios, así eres tú. Oh, míranos, abres caminos, nubles promesas, luces y tierras, mi Dios, así eres tú. 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 Gracias por ver el video. 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 Así eres tú. 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 ¡Gracias! 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 No me quiero sentar, yo te quiero vivir Te amo para ti, te amo para ti Te amo más que a mi misma vida Te amo con misión, te amo con todo Te amo más que a mi misma vida Oh 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 Amén. 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 Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer de la mesa del rey Vas a vestir de las copas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerá Una diosa no te va a gustar Tu vida nunca más será igual El rey te va a llamar Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te da El último en la casa del saúl Ya no será más aquel Aquel a él le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer de la mesa del rey Vas a vestir de las copas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerá Una diosa no te va a gustar Tu vida nunca más conocerá El rey te va a llamar 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 se te puede destruir y cuando un árbol toca suelo se le hará difícil seguir y lo que ha tomado tiempo o será o tal vez no vuelva a ser igual no se irá un pienso antes de caer si era la puerta que ya se mata 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 Todo tu trayecto llegaría a sufrir Cuida bien Que el tesoro tan barroso de tus manos Si podrías cumplir Cuando un árbol toca suelo Se le hará difícil seguir Y lo que ha tomado un pinto Oh, si va o tal vez Vuelva a ser igual No sé si va El sol te caer Cierta La puerta quieta se va a dar No la정 y se abierta Cierta La puerta con debilidad Vendir el paso de la cierra La puerta quieta se va a dar No la정 y se abierta Cierta La puerta con debilidad Vendir el paso de la cierra Oye, arco el tiempo que tus raíces profundicen, porque si te lleva el viento puedes dejar cicatrices muy marcadas y acabar con todo aquello que tú sueñas, no es bueno jugar con fuego, te conviertes en la leña, basta, cierra la puerta, ese mal que te consume es veneno, aunque su fragancia te vuela perfume, no lo hagas, no dejes que te lleve la barrea, una mala decisión y sufre lo que te rodea, todo lo logrado, todo lo alcanzado y adelgado, una vida entera de dificultación, Toda una familia, todo un plan trazado, mucho tiempo de esfuerzo y mucha dedicación Será, o tal vez, no vuelva a ser igual, no sé, será, pienso antes de caer 3 5 4 la puerta es tu debilidad y dile a tu sol bomba ciega la puerta que me hace fallar a la belleza de mi paciente la puerta es tu debilidad y le puedo solucionar Vela a la Z para el suelo de tu paz desde el principio cuando te necesité desde el momento cuando la mirada nace desde ese día cuando solo me encontraba cuando tu mirada en mí se fue a poner supe que me amabas no entendí supe que buscabas más de mí que mucho tiempo me esperaste y no llegué y supe que me amabas aunque huí lejos de tu casa yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón estoy aquí y cuando lejos me encontraba te sentí sabía que entonces me cuidabas y te oí y como un susurro fue tu voz en el silencio cada día cada día me atraías hacia ti yo supe que me amabas y lo entendí yo supe que buscabas más de mí que mucho tiempo me esperaste y no llegué y supe que me amabas aunque huí lejos de tu casa y yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y supe que me amabas y lo entendí y supe que buscabas más de mí y mucho tiempo me esperaste no llegué no llegué y supe que me amabas aunque huí lejos de tu casa yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón yo estoy aquí yo estoy aquí mi dulce Señor yo estoy aquí amado salvador yo estoy aquí y con un beso y con un beso mi dulce no llegué y con un beso Incomparables a nadie como tú, bendito Dios, que grande es tu fidelidad. Fidelidad es grande, fidelidad incomparables a nadie como tú, bendito Dios, que grande es tu fidelidad. Fidelidad es grande, fidelidad incomparables a nadie como tú, bendito Dios, que grande es tu fidelidad. Fidelidad es grande, fidelidad incomparables a nadie como tú, bendito Dios, que grande es tu fidelidad. Hasta los cielos tú eres fiel. Fidelidad es grande, fidelidad incomparables a nadie como tú, bendito Dios, que grande es tu fidelidad. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me viste a mí cuando nadie me amó. Y me viste a mí cuando nadie me amó. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Yo te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Vamos, dígaselo a él, te amo más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Te adoramos Te adoramos De esos corazón De esos corazón De esos corazón De esos corazón Tal y como somos De esos corazón Hoy nos acercamos Jesucristo hasta Jesucristo hasta Funtos alcanzados Funtos alcanzados Por su gran amor Corazón De esos corazón De esos corazón De esos corazón Nos acercamos Y nos acercamos Y nos acercamos Sin temor Dios Jesús 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 Basta Jesús Cristo Basta Mi castigo Jesucristo, hasta hoy Tal y como somos, nos amamos Hoy nos acercamos sin temor, sin temor Tal y como somos, nos amamos Hoy nos acercamos sin temor Es el agua que agregué, nunca más tendremos ser Jesucristo, hasta, Jesucristo, hasta Mi castigo recibió, y su herencia me entregó Jesucristo, hasta, Jesucristo, hasta Jesucristo, hasta, Jesucristo, hasta Mi esperanza fiel En su amor confiamos, hay diez que más Al contemplar tu obra a la luz Con tu orden amado, lo siento por mí Con gratitud, me quiero acercar Solendo mi vida, acércala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Sigo estar junto a mí Sigo al contemplar tu obra a la luz Sigo al contemplar tu obra a la luz Sigo al contemplar tu obra a la luz Con gratitud, me quiero acercar Solo tengo mi vida, acércala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi rey de sol Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo fingir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi rey de sol Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo fingir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi rey de sol Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida No puedo fingir si no estás junto a mí Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré, cada día de mi vida, no puedo vivir, si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu amor y compruebo la pobreza de tu corazón. Mi espíritu se aleja en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Mi espíritu se aleja en tu majestad. Mi espíritu se aleja en tu majestad. En tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma Y deselo en tu poder que será Israel Caminar por entre las aguas del mar rojo Fiz un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria Cuando tú estés frente al mar, tú no tengas que atravesar Llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar Hermano no tengas temor, si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a jonar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Vas a como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria El otro lado cantó Y no tengas que atravesar Llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar Pero hermano no tengas temor, si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a jonar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Vas a como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado canto Pensado del camino Sediento de ti Un desierto cruzado En fuerzas he quedado Vengo a ti Luché con un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché con un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Suverje En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Suverje En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Suverje ¡Venga! 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 En la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Suverje 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 En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Suverje En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Seguro Sediento de ti Y Suverje 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 En el río de tu espíritu 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 Necesito refrescar este seco corazón Seguro de ti mi superjede en el río de tu Espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti mi superjede no 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 superjede na 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 Amén. Me alabaré, oh Señor, invocaré tu santo hombre, siempre daré a conocer de tus pueblos, tus ojos. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo hombre, siempre daré a conocer de tus pueblos, tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo hombre, siempre daré a conocer de tus pueblos, tus ojos. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, muy grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo hombre, siempre daré a conocer de tus pueblos, tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo hombre, siempre daré a conocer de tus pueblos, tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son tus maravillas. ¡Grandes son! ¡Muy grandes son! ¡Grandes son! ¡Es para ti! ¡Grandes son! ¡Grandes son! ¡Es para ti! ¡Grandes son! ¡Grandes son! ¡Muy grandes 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 son! ¡Muy Oh, grande es el Señor Oh, el Campo de Olivos, Puerto Grande es el Señor Oh, el Campo de Olivos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por amor. Gracias.